Bueno, este es Canal 4, patrocinado por Pulga Flex. Soy Clisman Manuel Sosacano, entrevistando al entrenador de Honduras, Franklin Benjamín Sosa. Señor Franklin, ¿cómo se siente al haber perdido este partido? Bueno, miren, nosotros nos sentimos un poco angustiados por la pérdida de los tres valiosos puntos. Pero en este torneo, este hexágono, al final son 30 puntos en disputa y solamente hemos perdido tres. ¿Pero usted cree que David Suazo no toma mucha agua? Pues mire, ese David Suazo yo creo que le vamos a tener que dar de pingüino porque es agua azul, mire, él es el que toma agua azul. Es el agua de David Suazo. Y mire cómo se comió esos tres goles ahí. Es que qué tipo de agua es esa, por favor. Tienes razón, tienes razón. Hay unos rumores que el agua de agua azul está estancada. ¿Será cierto? Pues mire, estancada, estancada, no. Los rumores acerca de unos niños que viven en las orillas del río, allá arriba, se orinaban en los ríos todas las mañanas. Eso sí era cierto. Pero estancada no estaba. Oye, ¿y cuándo van a llamar al jugador que nos ayudó a ganarle a México? Pues mire, a ese jugador ya no lo podemos estar llamando porque está viejo. Ya tiene 38 años y no puede estar siguiendo en la selección porque ya tiene mucha edad. Pero muchas mujeres dicen que esa es la edad de un hombre. Sí, es la edad para una mujer, para musmus, pero no para jugar fútbol. Oye, ¿usted cree que ya a esa edad ya es hora de retirarse? ¿Del fútbol? Pues sí. A los 40 años un jugador ya está demasiado viejo para el fútbol. ¿Y del smuxmux? Uy, smuxmux, pues hasta los 80 si puede, compa. Todo depende de la persona. Si no, si ya no puede, ¿ocuparías las pastillitas entonces? Pues yo creo que con las pastillitas llegaría a los 80. No crean que son tan completos los hombres, compañero. A los 50 ya no más. Tienes razón, tienes razón. ¿Y por qué no incluyen a buenos jugadores como al portero del vida? Pues mire, en lo personal, como de entrenador, a mí me dieron un billetito bajo bajo para aceptar a los del Olimpia. Entonces, y traigo a su aso porque no mando a llamar al goleador del Olimpia porque tengo que llamar a su aso para taparle el ojo al macho, como dicen. O sea, él es el del Benfica y este torta de acá, siempre en toda su vida se quedó estancado en el Olimpia. Y entonces, solo para taparle el ojo al macho, yo llamo a su aso. Pero si no, si su aso no estuviera, yo llamo a los del Olimpia a todos. Entonces, ¿eso quiere decir que no les importa lo que piense el pueblo, sino que lo que piense el dinero? Pues mire, no interesa lo que piense el pueblo. Porque el pueblo es el tonto que tiene el dinero y entonces hay que entontecerlo y hacerlos creer de que vamos a un día. Hoy sí, papá. Y así, sacarles el billete de que vayan a Costa Rica y a viajar en avión, hoteles, aquí en Honduras, las entradas a los estadios que hay que cobrar las caras para ponerles pretextos que le pagamos aviones a los jugadores. ¿Qué más? Todos nos lo quedamos nosotros entre Ferrari y yo. ¿Pero usted cree que el pueblo tiene que ir al estadio a apoyar a Honduras? Pues mire, yo sé que el equipo anda pésimo, que los jugadores no juegan, que el equipo no saca resultados, que somos los más tortas de Centroamérica, pero ocupamos ese dinero. ¿Se le olvidó a los más chanchos? Ah, sí, sí, estamos jugando súper chanchos y que somos muy malos, pero hay que apoyar a la selección, papá. ¿Y usted va al estadio? Pues yo no, yo no, porque yo para qué voy a apoyar, si son unos pésimos jugadores que ya saben que van a perder, para qué voy yo. Pero la afición sí, la afición tiene que ir ahí, papá. ¿Y más o menos cuánto van a estar las entradas del próximo partido? Pues miren, dependiendo de cómo estén los ánimos, vamos a hacer, con la empresa Ativo estamos tirando encuestas a ver de qué está la selección y por canales así como el canal 13 y dependiendo de las encuestas. Si están, las encuestas salen negativas para el equipo, que están pésimos, con actitudes pésimas, pues entonces bajamos los precios. Pero si la gente cree que, no, si a esta pés le vamos a ganar al siguiente equipo, ¿por qué no? Pues entonces vamos a tirarles el precio bien gacho. Pero ya que usted está asociado con la empresa Ativo, quiero preguntarle si es cierto que la empresa Ativo va a ser derrotada por la Digicel. Pues miren, no voy a ser franco, Digicel, claro, y Ativo tienen un mismo dueño, no sean tan indios, pero eso es para que gasten más, que se estén cambiando de empresa y el muy montuno gasta 50 pesos en cambiarse de empresa y otra vez, bueno, en eso ganamos millones. ¿Pero usted considera buenos los celulares de Digicel? Pues miren, ninguno de los tres, todo es una misma pip, entonces ninguno sirve, todos están buenos para botarlos a la basura. Ah, ya, y supuestamente no se les puede cambiar el chip, pero tengo unos compañeros en el colegio que a punte, maceta, ya les sacaron el chip, ¿cómo es eso? Pues miren, son unos bolas de pit, porque los chips no se deberían de cambiar, al menos que nos compren un nuevo celular. Las tarifas Ativo están ahora al doble y por Digicel solamente cobras 10 lempiras y puedes hablar 24 horas. Bueno, creo que nos desviamos un poquitito del tema, ¿no? Bueno, seguimos con Honduras. Honduras, ¿usted cree que es necesario cambiar el uniforme? La multitud ha pensado en un verde fosforescente con un anaranjado fosforescente y un negro, ¿usted cree que eso le conviene? Pues miren, el 90% de la afición hondureña es olimpista, entonces el uniforme no tiene nada que ver que sea verde, sino que hay que hacerlo blanco. Para que la huele montunitos que vienen de Olancho, Olancho, Olancho y todos esos lugares pobres, entonces hay que darles el gusto a que su equipucho se parezca a eso. Pero señor Franklin, hay muchos jugadores que han estado quejando porque dicen que Agua Azul gana más dinero. Ah, perdón, es que no lo estaba escuchando, ¿qué dijo? Bueno, hay jugadores que se han estado quejando porque Agua Azul gana mucho dinero. Ah, pues mire, los jugadores me valen un comino lo que piensen, como es el tal Amado Guevara, que como le di la banda de Capitán Tres Días, ya se creía el jefe del árbitro y lo expulsaron como cuatro veces. Entonces, me importa un comino lo que piensen los jugadores. Pero, ¿pero por qué no los castiga? ¿Cómo que no los castigo, señor? Si no vea a Rambo que no lo dejo entrar a la selección. ¿Por qué cree? ¿Usted cree que no los estoy castigando? Obvio que sí. Pero la vez pasada salió su película, Rambo de León. Rambo junto a un león. Ese Rambo es otro Rambo, no sea baboso. Ese Rambo es el actor. Yo hablo del Rambo de León, el jugador. Ilumíname, maestro. Ahora quiero hacerle unas preguntas. ¿Me puede dar el significado de la palabra poliglota? ¿Poliglota? Bueno, poliglota, que dijo usted, no sé qué significa. Pero me imagino que quiere referirse a la palabra poliglota. ¿Verdad? Sí, así me imaginé. Pues un poliglota es una persona que habla muchas lenguas. Así como yo. Hablo español, hablo castellano, hablo hispano, hablo ñenga, hablo pupú y también hablo otras lenguas. Me alegro, me alegro. Y es la palabra que habían mencionado otros jugadores que es pedofílico. ¿Qué significa? Es Michael Jackson. Eso es todo. Sí, Michael Jackson. Ese tipo es bueno. Pero quiere que le enseñe qué significa pedofílico en otro idioma. No. Le voy a decir en el idioma pupú. Significa... Exactamente. Bueno, gracias. Pero yo creo que con Michael Jackson queda entendido. Y dígame una palabra más. Otorginolaringología. ¿Qué significa? Una palabra más. Otorginolaringología. No sea baboso. Es el que limpia. Es el doctor que está encargado de revisar los oídos. O por ahí. ¿Seguro? No sé. Pero no me importa tampoco. Oiga, ¿no estamos hablando del partido de Costa Rica con Nelson Honduras? Bueno... Como última. Mire, ya voy a dejar de contestar sus preguntas. Pero como última cosa le quiero mandar un mensaje a la afición hondureña. Mire, no importa que hayamos perdido. No importa que seamos malos. Pero hoy sí, papá. En estos momentos más angustiosos de la selección necesitamos de su apoyo. Ven a la selección y compra un boleto. Porque hoy sí, papá. Que me iba a olvidar. Y el tradicional. ¡Ajajajajajai! Bueno, este es Clifman Sosa. Y con esto yo le digo... Game over. Okoroy.